Hola, ¿cómo están? Vamos a actualizar lo que estaría sucediendo en cuanto a las precipitaciones y a las posibles formaciones ciclónicas en la República Mexicana, en Centroamérica y algunas regiones del Caribe. El frente frío número 2 estaría situado para este momento en el Golfo de México, generando precipitaciones para algunas regiones de la costa este mexicana. Es posible que haya una formación ciclónica para los próximos días para el suroeste de México, para el estado de Oaxaca, para ser un poco más específico. Sin embargo, solo el GFS nos muestra, habría que tomar cocautela una vez más toda la información que podamos mostrar. Vemos como las precipitaciones han estado siendo bastante intensas, aparentemente también en otras regiones del Pacífico, como el estado de Baja California Sur, aparentemente también habría estado contando con precipitaciones. Para el día de mañana será la costa oeste, que verán las precipitaciones un poco más intensas, y el noreste de México verán lo que estaría sucediendo. Para este momento podemos ver las precipitaciones, sobre todo en el estado de Tamaulipas. Son bien esporádicas, las precipitaciones tendríamos la onda tropical número 34, desplazándose cercano a los estados occidentales, y unos canales de baja presión que también estarían generando precipitaciones en algunas otras regiones de la República Mexicana. Este canal de baja presión que podemos ver acá estaría generando para el día de mañana precipitaciones bastante fuertes, posiblemente para el noreste. Estados como Tamaulipas, posiblemente Nuevo León, una vez más vean precipitaciones el día de mañana. Sin embargo, será la costa oeste que cuente con las precipitaciones más intensas para el día de mañana. Verán, para las próximas horas será sobre todo regiones como el estado de México, en estas regiones de la República Mexicana, que podrá contar con las precipitaciones un poco más intensas. Si nos desplazamos un poco más hacia el futuro, veremos cómo es esta región que podemos ver acá de México, donde las precipitaciones aparentemente se estarán intensificando para las próximas horas. Sin embargo, para mañana veremos cómo es esta región que realmente cuente con precipitaciones bastante intensas, pero para las próximas horas, como podemos ver acá, será el estado de México, algunas regiones del estado de Veracruz, Tamaulipas, y algunas regiones como del estado de Michoacán y el estado de Jalisco. Si hay precipitaciones en algunas otras regiones, como en el noroeste, el estado de Chihuahua, en Durango, pero que si prestamos atención es sobre todo acá en estas regiones cercanas a la Ciudad de México, el estado de México, posiblemente la ciudad de Toluca con nubosidad o posibles precipitaciones para esa región de la República Mexicana. Acá está claramente el frente frío número 2, que para mañana continuará generando precipitaciones, y para los próximos días aparentemente se estaría convirtiendo en un frente frío estacionario, el frente frío número 2. Esta sería la panorámica que tendríamos para este momento. Cuanto a las precipitaciones, para el día de mañana verán como algunas regiones de la costa oeste, cuente con precipitaciones bastante fuertes, algunas regiones como el estado de Veracruz, como podemos ver acá para el día de mañana, posiblemente cuente con precipitaciones bastante fuertes, regiones cercanas a Poza Rica de Hidalgo, o la misma región de Poza Rica de Hidalgo. Vemos como Nuevo León y posiblemente el estado de Tamaulipas también con precipitaciones, pero a la tarde vean como se van a intensificar desde Durango, Chihuahua, todos los estados occidentales como Jalisco, Colima, posiblemente Michoacán, Nayarit y algunas regiones del estado de Sinaloa. También contarán con precipitaciones para el día de mañana. En cuanto a Centroamérica, vemos como también prácticamente todas estas regiones, todos los países centroamericanos contarán con precipitaciones. El Caribe una vez más, posiblemente debido a San generándoles precipitaciones a estas regiones, afectando el oriente de la República Dominicana y el oriente de la isla de Cuba, las islas Bahamas también con precipitaciones. Pero si volvemos a lo de México, vemos como es la costa oeste, que para el día de mañana, donde las precipitaciones se intensificarán y el noreste a la tarde también prácticamente, el norte del estado de Tamaulipas, cuenten con precipitaciones bastante fuertes, nubosidad o lluvia para la ciudad de Monterrey. En cuanto a las formaciones ciclónicas, lo que tenemos para este momento es que, como podemos ver acá, San continúa siendo un huracán mayor, categoría 3, acá lo podemos ver, con vientos sostenidos de 205 kilómetros por hora y una presión mínima central de 950 hectopascales. Sin embargo, como podemos ver, se continúa desplazando hacia el noreste y no estaría ya causando prácticamente ningún inconveniente para ningún territorio habitado en estas regiones. Acá tendríamos a la depresión tropical para este momento, Víctor, que continuará desplazándose para estas regiones y no estará causando pues ningún inconveniente. Acá podemos ver las precipitaciones con las que posiblemente estén contando, también en algunas otras regiones de México, como en Michoacán y estos estados del centro, mucha nubosidad prácticamente en toda la República Mexicana. Para este momento, acá también podemos ver ese frente frío número 2, que se mantendrá durante los próximos días, generando precipitaciones, posiblemente para esta región de México. Verán que si analizamos la posible formación ciclónica para los próximos días, veremos cómo acá podemos ver cómo posiblemente algo se forme en el suroeste de México y cause algunos posibles problemas o una posible formación ciclónica podría formarse desde esta región de Centroamérica, afectando el suroeste de México, al estado de Oaxaca sobre todo, aunque también habrán precipitaciones bastante importantes para regiones como el norte de Guatemala y Belice. Vean, acá habría una posiblemente formación para los próximos días que pudiese afectar algunas regiones de la península de Yucatán, pero que sobre todo estaría afectando con lluvias bastante fuertes. Para los próximos días a Belice y el norte de Guatemala, el departamento de Petén, eventualmente, esas precipitaciones bastante importantes estarán afectando al estado de Quintana Roo y prácticamente toda la península de Yucatán y el sur de México. Sin embargo, si seguimos prestando atención desde estas regiones, veremos cómo posiblemente algo se pudiese formar, como para el día 10 más o menos, podemos ver ahí, que pudiese formarse, desarrollarse alguna actividad ciclónica, alguna posible tormenta tropical, posiblemente. Y vean cómo nos muestra el GFS que algo pudiese formarse y desplazarse hacia el estado ya sea de Oaxaca o posiblemente el oriente del estado de Guerrero. Sin embargo, sólo el GFS nos muestra esa posible formación ciclónica para los próximos días, para esta región del suroeste de la República Mexicana. Vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo en cuanto a las posibles formaciones ciclónicas para el suroeste de México. Es posible de que algo se forme, aunque ya estamos casi finalizando la temporada de huracanes, pero que aún es posible de que algo se pudiese formar para esta región de la República Mexicana para los próximos días. En cuanto al frente frío, como podemos ver acá, aquí estaría situado y estaría generando precipitaciones para muchas regiones de la República Mexicana, sobre todo para la costa oeste para el día de mañana, aunque como para el día 7 también habrán lluvias importantes para algunas regiones del sur de México, pero lo vamos a analizar en el futuro. Vamos a estar pendientes de lo que vaya sucediendo y vamos a ir actualizando lo que nos esté trayendo el frente frío número 2 y las posibles formaciones ciclónicas para el suroeste de la República Mexicana, sobre todo para la próxima semana. Es cuando realmente veremos, cuando estemos un poco más cerca del día 10, si es posible de que algo realmente se forme para esta región del suroeste de México. Que estén bien. Hasta pronto.